Hola amigos, una vez más en tu canal para llevarles una nueva historia, un nuevo acontecimiento. Esta vez se trata del Coliseo de Roma. El Coliseo Romano es sin lugar a dudas el monumento símbolo más representativo de la ciudad eterna. Fue construido para celebrar la grandeza de un imperio y de una ciudad que selló la historia mundial. Actualmente las cosas han cambiado y ya no hay gladiadores ni leones peleando, pero es extraordinariamente fascinante contemplarlo. Cada una de las piedras de este monumento histórico nos habla de su grandeza. Construido hace 2000 años con los materiales técnicos de esa época y aún continúa asombrándonos con su esplendor. Se trató de Vespasiano, el que decidió la construcción del primer anfiteatro sólido de la ciudad. Esta área estaba ocupada de hecho por un lago artificial contiguo a la gran Domus Aurea de Nerón. Puede que ahora sea el Coliseo, pero cuando se construyó durante el reinado del emperador Vespasiano, fue llamado anfiteatro Flavio. Vespasiano fue el primer gobernante de la dinastía Flavia, conformada por él y sus dos hijos. Entonces surge esta interrogante, ¿de dónde viene la palabra Coliseo? Se cree que fue tomada de la estatua gigante del emperador Nerón, conocida como el Coloso, que estaba cerca de este recinto. Desafortunadamente, Vespasiano no vivió para ver la inauguración del Coliseo en el año 80 d.C. En cambio, ese honor recayó en su hijo Tito, quien celebró la gran apertura de este anfiteatro con 100 días de juego. Estos incluyeron batallas de gladiadores y peleas entre animales. Cabe destacar que este espacio podía albergar hasta 80.000 espectadores, por lo que la distribución de asientos era organizada y precisa. El emperador tenía su propia entrada y un palco imperial para él y su séquito. Una sección balaustrada cercana recibía a otras autoridades y el resto se sentaba en las gradas. A lo largo de los escalones que componían las gradas, las personas se acomodaban por clase y ciudadanía. Las mujeres y los no ciudadanos se sentaban juntos en las gradas de madera, mientras que los esclavos presenciaban todo de pie en una terraza sobre las gradas que ya han desaparecido. Para mantener todo en orden, el exterior del Coliseo tenía números grabados sobre las entradas para que la gente supiera hacia dónde ir para encontrar su asiento. Viene toda una organización. En el momento en que el Coliseo había sido finalizado, el corto reinado de Tito ya había hecho frente a varias catástrofes en un breve espacio de tiempo. En el plazo de tan solo dos meses, desde la muerte de Vespesiano, el monte Vesuvio había entrado en erupción, destruyendo la ciudad de Pompeya, Herculano, Estavia y Oplontis. Un incendio había arrasado la ciudad de Roma durante tres días y tres noches, produciendo daños sustanciales y destruyendo el Templo de Júpiter, que había sido restaurado recientemente por Vespasiano. Y había ocurrido un brote de plaga, que se decía que era la peor que la ciudad había vivido. De allí que para celebrar la finalización del Coliseo, y probablemente en una tentativa de calmar tanto al público romano como a los dioses, Tito llevó a cabo esos juegos que duraron más de 100 días. Después fue rematado en su parte superior por Domiciano, aunque en tiempos del emperador Alejandro Severo, se llevó significativos trabajos de reestructuración. Ya en el periodo de declive del Imperio Romano y los inicios de la Edad Media, su uso quedó reducido a la cacería. Luego, en la Edad Media, tras varios terremotos que lo habían dañado seriamente, fue transformado en fortaleza. Perteneció primero a la familia Franjipane y luego a los Agnivaldi. Al final, en 1312 pasó al Senado y al pueblo romano. Más adelante, este gigante atravesó un nuevo periodo de decadencia y degrado. De hecho, en su interior se formó incluso un pequeño bosque de laureles. Sus piedras caídas fueron utilizadas como material de construcción para otros edificios de la ciudad, como por ejemplo la Iglesia San Agustín. Su inmensa mole sirvió para imaginar también diversos proyectos dentro de la ciudad de Roma, siempre en obras y recreándose. Sería el Papa Benedicto XIV quien al fin consiguió tutelar el monumento consagrándolo a la pasión de Jesús. Para ello hizo construir alrededor de la arena un viacrucis. Es importante destacar los detalles de este gran monumento. La fachada externa del Coliseo Romano tiene una altura de 48.5 metros y es de transvertino. Presenta una triple serie de 80 arcos con semicolumnas de los tres órdenes, dórico, jónico y corintio. En los foros cuadrados que se aprecian en la parte superior se introducían los maderos que sostenían el velario, protegiendo así a los espectadores del sol. Además de las cuatro entradas principales en cada uno de los 80 arcos del primer nivel, había una entrada con su número correspondiente. Bajo el grueso suelo de madera, los gladiadores y los animales esperaban su turno para salir al ruedo. Más de 30 trampillas permitían que el espectáculo estuviera un elemento sorpresa, ya que los animales y gladiadores usaban elevadores especiales que los llevaban al escenario. Esta área también incluía estaciones de primeros auxilios para tratar a los heridos. Todo ello con los servicios higiénicos, fuentes y canales de desagüe para que los espectadores que duraban muchos días allí pudieran desarrollar sus necesidades sin problema. Ahora esta zona está abierta al público y hay tours especiales para conocer a fondo esta parte del Coliseo. Roma tenía varias escuelas y centros de entrenamiento para gladiadores. La más grande, Ludus Magnus, había sido excavada parcialmente. Este sitio histórico está justo al lado del Coliseo y puede ser visto desde la calle. Esta academia de entrenamiento incluía un mini estadio e incluso tenía un pasaje subterráneo que lo conectaba con el Coliseo. Además del campo de práctica, los arqueólogos también han descubierto una fila de 14 celdas que pudieron haber sido dormitorios para los gladiadores en entrenamiento. En todo, casi se trata del mayor anfiteatro construido por los romanos a lo largo de la historia. Un anfiteatro para los sueños, para las personas que puedan visitarlo. Es una verdadera obra maestra de aquellos tiempos. Lástima que fue utilizado para presenciar muchísimas muertes. Bueno amigo, esto ha sido todo. No olvides suscribirte al canal y hacer tu comentario. Muchísimas gracias.